Gracias. 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 La Lía de Bárqueda es lo que se llama Bíjavar, es lo que se llama Bíjavar. En el año pasado, el año pasado de tres años. El año pasado, el año pasado de tres años, el año pasado, la la Lía de Bíjavar. y y en este sentido se les dañan en este sentido en el concepto ¿Qué es eso? Se dice, vamos a ir a la hora si nos dice, vamos a ir a la hora y vamos a ir a la hora si nos dice, vamos a ir a la hora si nos dice, vamos a ir a la hora entonces la diferencia es un poco pero en nuestra sesión se dice que en nuestra estudiante también hay como si nos dice, vamos a ir a la vida y nos dice que en nuestra y lo que yo no estoy en cuenta, se me sentí que me quedé. En mi sesión, te la llegaste, le dure, inventes y llastre, creas, si nos llamamos, si nos llamamos, si nos llamamos, si nos llamamos, me preguntamos, yo voy a mi trabajo, mi trabajo es así, así que uno debe hacer una respuesta, Esto es muy simple. Entonces, si tienes que preguntarte, preguntarte, lo que te preguntaste? Te preguntarte, ¿no? Entonces, te preguntaste. Lo que te preguntaste. Si te preguntaste, me preguntaste. Simple, ¿verdad? Entonces, hay un hecho que si te comentas en este caso, el texto de este caso es de todo. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ¿verdad? ¿Qué es lo que hiciste? es un calendario ¡Suscríbete al canal! ahora ayer basado ahora no ayer bezer ya jíro jí ayer ayer bata yo iso no jann ma que eso no jann mathi que lender se rúthai la que eso no jann ma bada na maanso e iso y sve san sarúth hai ki ena maanso jhe el aane kevá maave iso y sve san but my friend iso na jann mape la suprito yupar maanso existen no ta agartha ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que hacía en el alfraigado en el alfraigado? No, 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 no. ¿Qué es lo que ha hecho? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. Gracias. . Gracias. . Gracias. . Gracias. Gracias. . Gracias. 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 . Si esto se ha hecho, puedes tener una conexión muy buena. El director ha hecho un video muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero el problema es que si alguien quiere decir algo, no le da, entonces le da. Si lo dice, así lo dice. No le dice. Entonces, aquí está el tema de la primera. Primero, de la presencia, de la presencia, de la presencia, y 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 No, 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 no. Y aquí tenemos 8 de la línea de la línea. Y aquí tenemos que hacer... ...1,2,3 o 4 o 5... ...concire cada vez. No, no. No, no. Ahora, tienes que ver con la mano. Así que tienes que hacerle la mano. Entonces, la mano, tienes que hacerle la mano. Así que tienes que hacerle la mano. Es una mano. Es una mano. ¿Ok? Entonces, hay mucho tiempo, los años o años y después les hacía un poco más así, lo hacía. Pero sigue, 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 se Google, si grababa de un amigo, podía escribir una madre contín, podía escribir un amigo, que no podía dejar un amigo y demando Wirkundi, todos estaban en todos los hechos. Un momento no se ha comprado ni una clase student, de un posto en Instagram, en el link de la página de la página de la página webbo 6 le pus le di a carcar 6 en fue el link de la página webbo la parte en la página webbo vinculó con el link de la página webbo Pero lo dijo, si tiene que tomarle el pez. Bueno, antes de flujer los ojos, se salió a la pierna. Las cenas, no le dieron los ojos, sólo lo dieron. Pero llevamos una quejada en la cama, que nos despedimos. Si se flowe en el aire, como una vez se meto un dolor. No, sigan bajo, se lo despedimos y nos despedimos. Pángelo dice y nos despedimos. pero no hay un poco de dedos, pero no hay un poco de dedos. Pero no hay un poco de dedos, no hay un poco de dedos. Aquí hay un pere de dedos. Aquí hay un año, aquí hay un año. En el año hay un árbol de árbol. Un árbol de árbol de árbol es un conocimiento de los hombres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y , y 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!